Hablamos ahora de la devoción en tiempos de pandemia y esta mañana ya desde muy temprano aquellos fieles que se habían inscripto previamente pudieron participar de misas muy reducidas para honrar a San Cayetano. Otros santafesinos siguieron las celebraciones que se transmitieron a través de las radios y de las redes sociales y sin dudas es un contexto muy especial para algunos de mucha angustia dada la situación del coronavirus, también la crisis económica que emocionaron a los santafesinos y como vemos por la tarde una caravana de autos que siguió la imagen de San Cayetano. Sin equivocarnos es el santo por excelencia de los argentinos. En un año muy especial San Cayetano sigue vibrando en el corazón de sus fieles y seguidores que otros 7 de agosto dijeron presente para agradecerle o para pedirle. Agradecer o a pedir por el trabajo que se tiene, por el que se perdió o por el que falta aún desde hace tiempo. La parroquia ubicada en Guadalupe Oeste es el termómetro de una realidad que duele. Fue un hombre que reconcilió todo el norte de Italia, su propia familia peleada con otra familia importante y que estaban en guerra en ese momento de una ciudad contra la otra. Y bueno, me parece que eso está bueno, ese mensaje es lindo también en nuestra Argentina de hoy, tan dividida. Solemos venir a pedir trabajo, a llevarnos el pancito y tenemos también este compromiso de trabajar por la paz, por la reconciliación, por la unidad, dejar de pensarnos cada uno en una vereda de enfrente, sino caminar juntos por un mismo camino, ¿no? Agradecerle por todo. ¿Época difícil esta a la que estamos transitando? Sí, la verdad que sí. ¿Tenés trabajo? Sí, gracias, yo sí tengo. ¿Y venís todas las festividades? No, el año pasado no vine, entonces vine hoy. Muy bien, gracias. ¿Y vos? ¿Agradecerle a pedir? Sí, eso, todo, siempre agradecer y a pedir también por todo, no solamente por las familias, sino por todos los que están necesitando. Gracias a Dios nosotros tenemos trabajo, pero hay mucha gente que lo necesita y no lo tiene. Agradecerle y a pedirle por el trabajo de mi hijo, que siga trabajando bien y que siga. Bien, bien, bien. Así que... ¿Y siempre vienen para esta fecha? Sí, siempre, todos los años. Todos los años. Sí, sí. Y usted señora, buenas tardes. También, también agradecerle, somos jubilados, pero igual venimos a agradecer el pan de todos los días, a pedir por el hijo, por todos, todos, por quienes no tienen trabajo y por los que lo tienen, que lo mantenga. Como todos los años, en esta fecha, siempre que podemos venimos. ¿Son del barrio? No, de recreo somos. Ajá, ajá, ajá. Sí, todos los años venimos, gracias a Dios. Todos los años, todos los años venimos a agradecer, gracias a Dios. Agradecerle por todos los argentinos y argentinas, para todos los otros países del mundo también, y para nosotros, para mi familia, trabajo, salud, y agradecerle los alimentos que nos ponen todos los días en nuestra mesa. ¿Vienen todas las festividades, todos los años? Todo, de a pie, ir y vuelta. ¿Y vive muy lejos? Cerca del Puente Negro. Para el templo, es un buen momento para sumar ese dinero que permitirá atravesar lo que resta del año. Con mucha, con mucha alegría, festejando. ¿Muchos servidores trabajando? Sí, 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 somos del barrio nosotros, así que sí, estamos trabajando siempre, colaborando. Nosotros nos llegan mucho porque además estamos tan necesitados activamente de todo, ¿viste? Y tenemos que rezar por toda la gente para que, por favor, tenga trabajo, ¿viste? Y sobre todo la gente que trabajamos también en relación de dependencia, que podamos tener, viste, buenos sueldos, viste, estar mejor, viste. Nosotros vinimos con nuestras plantas nuevamente, la gente se cuida, pero responde también y acompaña siempre. Y eso está bueno, saber que lo siguen al santo, que siguen confiando en él, que sigue su fe en el santo, en Dios. Así que, bueno, y nosotros los acompañamos desde acá con esto. ¿Esto es a beneficio de la parroquia? Todo, todo es a beneficio de la parroquia. Se hace todo a pulmón y con corazón y es todo para la parroquia. Y gracias a Dios sí se está viviendo bien, tranquilo. La gente también respeta la distancia, todo lo que se está viviendo, ¿no? Claro, claro. Pero con respeto y la distancia que llevan, así que sí, todo bien, tranquilo. Hemos cambiado la dinámica, pero bueno, muchas donaciones de la gente igual, se manifiesta todo lo bueno que tiene, lo poco y lo mucho lo da. Y bueno, el santo responde. Y la caravana con los fieles en sus autos emuló este año la tradicional procesión que el COVID impidió, pero que la fe logró concretar. Y la caravana con los fieles en sus autos emuló este año.